Aire Aire Si tus ojos eran higos negros Si los dientes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cegas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura de dolor Activo mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Bello Con tu perfecto perfil tan hebreo Desaliñado lleno de proyectos Hombros cargados y zapatos viejos La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la marea Mostrando la marea Mostrando la estructura del dolor Intento dibujar Intento dibujar Sus brazos pero casi ya lo puedo Por mucho que lo intento Es difícil es reconocer Con todo lo que amamos Con todo lo que amamos Y el naufragio ya es total Que pena Con todo lo que amamos ¿Aa o no? Esa es la vuela De la vuela